Los diputados del Congreso de la Ciudad de México consideraron en el presupuesto 2019 un rubro de 13.900.000 pesos para vestuario, prendas de protección y artículos deportivos, por lo que cada legislador dispondrá de hasta 210.000 pesos del erario. Aunque el gasto del Congreso se redujo en 25,36%, el presupuesto de egresos para el próximo año plantea un gasto de 234.016.235.575 pesos, de los que se destinará al desarrollo social 106.698.459.069 pesos, según Político. El rubro para para adquirir ropa y todo tipo de materiales, así como suministros para las actividades legislativas es de más del doble de los 6.030.000 pesos que destinaron al sector de alimentos. Para las remuneraciones del personal del Congreso se ocuparán 1.214.800.000 pesos, las cuales incluyen dietas, honorarios y prestaciones, mientras que para los materiales que requiere la actividad administrativa dispondrán de 45.425.000 pesos. Respecto al arrendamiento de inmuebles, locales, terrenos y vehículos, los diputados tienen autorizado gastar hasta 23 millones de pesos bajo la justificación de que es límite el gasto de arrendamiento, promoviendo la integración de los espacios físicos. De acuerdo con el Heraldo de México, la austeridad republicana del Congreso es de 598 millones de pesos menos, en comparación con los 2.364 millones que autorizó la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal para este año. El Congreso advirtió que los inventarios se reducirán a lo indispensable e indicó que se establecerá una política de ahorro en los procesos de adquisiciones con la intención de transparentar los gastos. Con información de El Heraldo de México, Político y Noticaribe Foto, Isaac S.Q.U.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!